¡Buenos días, niños! Hoy día, primero de diciembre, ustedes ganarán en este examen de matemáticas. ¡Sí, Mateo! ¡Sí, Alondra! ¡Sí, Luciana! Ustedes darán un buen examen, porque hoy yo les voy a ayudar también en su examen. ¡Sí! Y les voy a ayudar de esta manera. En su examen vamos a tomar... A ver, vamos a repartir muchas cositas entre nuestros amiguitos. Acá está la princesa Sofía y acá está Tasha, de los Backyardigan. ¡Sí! Y acá tengo a Mamá Osa, Papá Oso, Osito. Están decorando el árbol de Navidad. ¡Sí! Están decorando el árbol de Navidad para celebrar estas fiestas. Y acá tengo un perrito con la corona, con una coronita de aliento, que también quiere participar. ¡Sí! Vamos a empezar. Yo he traído cuatro cartoncitos y los quiero repartir entre la princesa Sofía y Tasha. ¿Cómo los reparto estos cuatro cartoncitos? A ver, Mateo, Luciana, Alondra. ¿Sí? ¿Cómo los reparto? Le doy uno a Sofía. Le doy otro a Tasha. Le doy otro a Sofía. Y otro a Tasha. ¿Quién me dice cuántos repartí a Sofía? ¿Vamos? ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Y cuántos repartí a Tasha? ¡Dos! ¡Muy bien, niños! Ustedes ya saben. Y ahora tengo cuatro cartoncitos de color naranja y cuatro cartoncitos de color amarillo. Ya está la Mamá Osa, el Papá Oso y Osito. Y está el perrito. ¿A cuánto le damos a cada uno? A ver, veamos. Le vamos a dar uno al Papá Oso, uno a la Mamá Osa, uno al Osito. ¿Sí? Y le damos un cartoncito al perrito. ¡Uy! Cada uno tiene uno, pero me sobran cuatro. A ver, vamos a seguir repartiendo. Otro para la Mamá Osa, otro para el Papá Oso, otro para Osito y otro para el perrito. ¿Cuántos le tocó a cada uno? Luciana, Alondra, ¿cuántos les tocó? ¡Dos! Dos a la Mamá Osa, dos al Papá Oso, dos al Osito y dos al Perrito. Así podemos repartir los números que tengamos en globos, en juguetes, a las demás personas, repartiendo como nosotros podemos repartir. Y ustedes ya saben repartir. ¡Muy bien! Y la otra parte de nuestro examen, que ustedes van a salir muy, muy bien, acá he traído un cuaderno. ¿Sí? A ver, vamos a medir cuánto mide nuestro cuaderno. Voy a usar mi manito. ¿Sí? ¿Cuánto mide mi cuaderno? A ver, acá el ancho lo voy a medir. Mi dedo índice y mi dedo pulgar. ¡Una mano! Una mano mide el cuaderno. Y acá, a lo largo, vamos a ver cuántos deditos mide. A ver, una manito. ¡Dos manitos! ¡Muy bien, Mateo! ¡Muy bien, Luciana! ¡Muy bien, Alondra! ¡Muy bien! Lo están haciendo muy bien. Ahora lo voy a medir con un objeto, con un colito. ¿Cuántos colitos hay? Uno. ¿Cuántos colitos hay? ¡Dos colitos! ¡Muy bien! Yo tengo acá mi cartuchera. A ver, ¿cuántos colitos tiene? Uno. ¡Dos colitos! ¡Muy bien! ¿Cuántos colitos hicimos, Mateo? ¿Cuántos colitos tuvo mi cartuchera? ¡Dos colitos! ¿Y mi libro? ¿Y mi cuaderno? ¿Cuántos tuvo? ¡Dos colitos! ¡Muy bien! Yo sé que tú, Mateo, Alondra, Luciana, van a dar un buen examen. Los espero en un ratito para dar nuestro examen. Muy bien, niños. ¡Regresamos en un ratito!